y en un trabajo conjunto que realiza nuestro gobierno bolivariano, nuestro gobierno revolucionario ha cedido estos espacios para transformarlo en una arepera Venezuela, una arepera para llevarle al pueblo venezolano de todas estas zonas, un producto alimenticio, una arepa de primera calidad en compañía aquí de nuestro pueblo. Antes de dar inicio a un recorrido por las instalaciones, quisiera presentar un poco los avances que hemos ido teniendo nosotros con esta red de areperas Venezuela, ordenada por nuestro comandante presidente, que ha ido avanzando durante este año y debemos cerrar este año 2011 aproximadamente con 200 areperas funcionando. Ya tenemos ahorita esta es la arepera número 95 que es inaugurada, tenemos ya en sumatoria 160 areperas ya funcionando que se encuentran en la fase, digamos, de operación para entrar a su inauguración y 40 que estamos ya en el proceso de reestructuración, la instalación de los equipos. Hasta la fecha hemos distribuido, de acuerdo al monitoreo que nosotros llevamos constantemente, 800 con el cierre del mes de septiembre, 859 mil arepas que se han distribuido en todo el territorio nacional para asegurarle, por supuesto, desde estos puntos de venta a todo el pueblo venezolano, el acceso a los productos alimenticios. Y este es un trabajo que realizamos de manera conjunta, toda nuestra red de distribución, de procesamiento, nuestro sector agroalimentario, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Aquí tenemos cada uno de los rubros, de los rubros que distribuimos a través de Lácteos Los Andes y queremos también a partir del día de hoy, estamos lanzando al consumo de la población, al acceso, esta agua mineral, como la hemos llamado agua mineral montaña alta, la cual va a ser distribuida desde Lácteos Los Andes. Esta agua mineral está a un 65% por debajo de cualquier otra agua mineral que se distribuye en Venezuela y esperamos nosotros con esta agua llegar a ese pueblo que consume este tipo de producto cuando anda en la calle, cuando anda en su trabajo, pueda tener un producto, un agua mineral de primera calidad que no vaya al sentido capital, sino va a satisfacer las necesidades del pueblo venezolano, como está orientada toda la red de distribución de alimentos que nuestro comandante presidente ha ido desarrollando durante estos años. De igual manera, contamos aquí con los productos de nuestras plantas dianas, particularmente nuestra empresa fábrica de aceites dianas, que también estamos sacando al mercado este tipo de presentación de lo que es mayonesa diana, que es el tipo de mayonesa que se utiliza en el sector también agroindustrial, en el sector de restaurantes, en los que venden perro caliente, en los que venden algunas comidas preparadas que nosotros también debemos hacer llegar para que el pueblo pueda llegarle un producto al precio justo. Igual como tenemos la presentación al uso doméstico, que es la presentación que va al consumidor de hogar, al consumo de hogar. También queremos presentar que todo este trabajo que estamos desarrollando, nuestro sistema de distribución de alimentos, desde la producción primaria hasta el consumidor final, integrado por supuesto por Mercal, por Pedeval, por Bicentenario, por Lacteolosande, por todas nuestras plantas procesadoras de alimentos. Es un trabajo que estamos haciendo de manera organizada. Fíjense, aquí podemos presentar un certificado. Todas las personas que están laborando en cada una de estas instalaciones, las estamos preparando, las estamos adiestrando a través de nuestro INSEE para asegurar que esas personas estén preparadas y estén capacitadas. Aquí podemos presentar un certificado que se está desarrollando a la señora Odali Arellana, que es una señora que va a laborar en esta instalación, que está laborando en esta, aquí tenemos a Odali, en esta arepera, donde ella realizó su curso por la excelente excelencia y la calidad de los servicios para asegurar que todas las personas que trabajan en cada una de estas instalaciones sean personas preparadas, sean personas que vamos desarrollándolos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, para que vayan avanzando, por supuesto, a lo que nuestro comandante presidente ha ido orientando, el vivir viviendo. Odali, no sé si tú tienes algunas palabras que les pueda dirigir a nuestro pueblo venezolano en constancia de este trabajo que estamos realizando conjunto, bajo las orientaciones de nuestro comandante presidente. Bueno, el curso se trató de calidad de servicio y de relaciones humanas. Este, atención al cliente. Este, ¿qué más? Uy, bueno. Y bueno... Este es un trabajo que realizamos. Odali está un poquito nerviosa. Pues este es un trabajo que estamos realizando por instrucciones de nuestro comandante presidente, que cada una de estas infraestructuras se desarrollen de manera confiable, que permitan, por supuesto, el desarrollo humano y el acceso a la población, a los bienes, a los servicios, a la alimentación. Vamos a hacer un recorrido rápidamente.